Así comienza el show de Amar Azul para todos ustedes Y como dice, eh El corrito de la mano, abre esas palmitas arriba Y como dice, como dice, eh Y como dice, eh Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Abre esas palmitas para vos, mi amor Abre esas palmitas para vos, mi amor Te voy a dar un polvito que te hará feliz Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que con su magia borrará el dolor ¡Ey! 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 ¡Así, mi amor! Solamente uno, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uah! Muchísimas gracias Así comienza el Yo de Amor Azul